Un joven pueblo vellano es uno de los aspirantes al Comité Nacional de Cafeteros. Estamos acá dándole ese enfoque juvenil, esa energía de los jóvenes, que podemos regresar al campo. Somos jóvenes profesionales y podemos allí llevar esas propuestas que tenemos de jóvenes. Y quien me acompaña es Elcida María Torres, una mujer dándole ese realce a la mujer, dándole ese valor de todos los días de las madres que se levantan día a día a luchar por toda la caficultura, por el campo, para producir, para generar empleo y para avanzar en todo el gremio cafetero. Quienes pueden elegir y quienes pueden votar somos los cafeteros cedulados, quienes podemos elegir y ser elegidos. Invitamos a todo ese gremio cafetero, a todo aquel cafetero que tiene su cédula cafetera, a que por favor el 10 de septiembre estamos invitados a participar de esta fiesta democrática en donde podemos elegir los mejores representantes porque podemos ser un medio, un canal para llevar todas esas necesidades, todos esos canales, todas esas problemáticas y poderle dar una solución a cada una de ellas. ¿Dónde se realizará la elección? Las elecciones se realizarán y las urnas van a estar ubicadas en cada una de las regiones, en este caso Valledupar, COPEI tendrá su centro de votación en Chimila, su corregimiento que es cafetero. Aquí en Puebloello vamos a tener también urnas en el municipio, en las veredas como Cuesta Plata, como Costa Rica, como La Caja, como también Los Palmitos. Vamos a tener, la idea es que consulten con el extensionista para que él dé la indicación clara y concisa sobre dónde puede votar cada uno de los cafeteros y que ese voto no se pierda sino que esa voz sea escuchada. Bueno, regálame tu edad y a qué te dedicas. Bueno, yo soy un joven de 26 años de edad, soy contador público, gracias a Dios, pero no me quedé allí sino que quise volver al campo dándole ese enfoque al campo que es lo nuestro apropiándonos de ese recurso natural que nos regala Dios que es la tierra queriendo de allí generando empresas porque tenemos una empresa cafetera hacemos café tostado y molido nuestra marca y queremos que cada uno de los cafeteros también ese sea el camino que sigamos, que traigamos nuestros productos como lo vimos el día de hoy en esta rueda de negocio tan importante que se hizo para que los campesinos podamos romper ese intermediario y damos las gracias a este programa porque rompe ese esquema de intermediario y puede el campesino vender su producto a un mejor precio y adquirir mejores beneficios. Eso es lo que queremos. ¿Dónde naciste? Yo soy nacido y criado acá en el municipio de Pueblo Bello, salí a estudiar en la Universidad Popular del Cesar, contador público y vivo acá, mis raíces están aquí en Pueblo Bello y queremos también aportar al desarrollo no solo de Pueblo Bello sino de todo el departamento que podamos hacer una labor integral, que podamos incluir las etnias que están en nuestra Sierra Nevada de Santa Marta que han hecho un papel muy importante también en nuestra caficultura y queremos resaltar también esa labor que ellos vienen haciendo estamos trabajando de la mano de ellos, de la mano de los campesinos escuchando cada voz de ellos, escuchando cada necesidad y tratando de dar soluciones. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario.